El huracán Eta se convirtió en tormenta tropical este miércoles, pero antes dejó un rastro de destrucción al haber impactado en categoría 4 en el noreste del Caribe nicaragüense. También se reportan dos muertes que no han sido reconocidas por el gobierno. Se trata de dos mineros artesanales que murieron soterrados en una mina artesanal en Bonanza, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, tras un deslave producto de las lluvias. Aunque el huracán se ha debilitado, el peligro persiste, debido a la saturación de suelos y crecida de ríos. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, reportó desbordes de al menos 10 ríos, caídas de árboles, de postes de luz, de tendidos eléctricos, techos y casas destruidas. En todo el país persisten las lluvias, mientras la tormenta tropical se dirige hacia Honduras. Las autoridades aseguraron que 30.000 ciudadanos fueron evacuados y trasladados a iglesias, escuelas y casas seguras. En su monólogo a medios oficialistas, este miércoles la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que solicitarán ayuda internacional para reparar daños causados por el huracán. Una vez cuantificados con seriedad todos los daños y viendo cómo también vamos haciendo una gestión internacional a organismos, a gobiernos amigos para respaldarnos, para garantizar que las familias puedan recuperar la normalidad en su vida, los puentes que han sido afectados, las carreteras, los caminos, todo eso, buscar los recursos que nos permitan atender esa emergencia. La Policía Nacional obstaculizó labores de recolección de víveres en distintas ciudades del país, organizadas para apoyar a las personas afectadas por el huracán Eta, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En Bluefields, oficiales de la policía se apostaron afuera de la radio Siempre Joven, donde se había anunciado un ablatón organizado por la arquidiócesis de esa ciudad. La Unidad Médica Nicaragüense también denunció asedio policial en sus sedes, en Managua y Rivas, donde recibiría medicamentos e insumos médicos para llevarlos a las zonas afectadas en la costa Caribe. El régimen Ortega Murillo prohibió de facto las iniciativas ciudadanas de solidaridad y ha centralizado la entrega de ayuda a través de Sinapred en caso de emergencias y desastres. Los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos continúan muy reñidos este miércoles 4 de noviembre, por lo que aún no hay un claro ganador de la contienda. Al cierre de este reporte, el candidato demócrata y exvicepresidente Joe Biden lideraba con 248 votos electorales, versus el republicano y actual presidente Donald Trump con 214. La noche de este martes, Trump se declaró ganador y, sin presentar pruebas, habló de fraude cuando el conteo de votos no termina. La campaña del actual mandatario presentó una demanda para exigir que se detenga el recuento en Michigan, por considerar que no se le ha dado el suficiente acceso a los lugares donde se hace el conteo. Biden, por su parte, ha dicho que todos los votos deben ser contados antes de que un candidato declare su victoria. Con un estimado de 157 millones de votos para la elección del nuevo presidente, es decir, un 65.7%, puede ser la participación ciudadana más alta en los últimos 100 años. Y es Biden el candidato que lleva la ventaja en el voto popular. En nuestro sitio web encuentren la información para unirse a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y usuarios de redes sociales para recolectar víveres y ayuda para las familias de la costa caribe víctimas del huracán Eta. Lea detalles y obtenga contactos para apoyar en nuestro sitio confidencial.com.ni.